En el trabajo te sale la reina de copas En cambiar de trabajo estás analizando una oferta El dinero, sota de espadas Los pagos de algún tipo de hijo Aquellos que se encuentran en una relación está indicando de que alguien se va Aquellos que están solteros, la carta del juicio te arreglar algún tipo de cita a ciegas Libra, bienvenido a tu lectura general para el mes de enero El día de hoy, 23 de diciembre, que estoy grabando estos videos Celebramos un año desde la primera vez que publiqué mis videos en el canal Así que por eso voy a hacer el mismo formato que utilicé cuando ustedes entraron a mi canal por primera vez Espero que lo disfruten Estos son consejos adicionales a las predicciones que están en mi libro Y por supuesto también a las predicciones de amor En el dinero, sota de espadas Los que están en relaciones, seis de espadas Los solteros, el juicio Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones En el trabajo te sale la reina de copas Y me están indicando mis guías de que ustedes pueden durante este mes estar pensando seriamente en cambiar de trabajo Estás analizando una oferta Y ese cambio de trabajo que estás analizando puede ser hacia una mejor posición o incluso también hacia otra compañía Puede también estar teniendo llamados de atención Aplica esto de la manera como mejor resuene contigo Porque es como si estuvieses sentado frente a algún jefe o departamento de recursos humanos Donde te están haciendo firmar documentos Ya sean llamados de atención, memorandos o notificaciones en las cuales ellos te dicen que ellos te impartieron una instrucción y que tú no las has cumplido Así que mucha atención con estas energías Recuerda que tienes que aplicar tus derechos laborales Los cuales puedes conocer tú mejor que yo Definitivamente de acuerdo a las leyes de tu país y las leyes internacionales Por las cuales se rijan En las cuales tú tomas la decisión de si firmas o no firmas esos documentos O si necesitas asesoría legal antes de firmarlos Que si no entiendes lo que te están diciendo en ese papel que te están haciendo firmar Entonces no lo firmes muy respetuosamente Indícales un momentito, momentito, momentito Yo necesito que alguien me revise eso Porque no estoy comprendiendo lo que quiere decir Y ellos deberían por supuesto de darte esa oportunidad Porque no puedes estar firmando cosas que no comprendes al 100% Así es que nada más que tengas esas energías también Algunos se pueden estar arrepintiendo en estos instantes De no haber tomado una decisión anteriormente en su vida Así es que no vivas de arrepentimiento Todo pasó por una razón Y si ahorita se te presenta esa oportunidad nuevamente Una oportunidad similar No lo dudes Tómala El dinero Sota de espadas Te indica de que has estado batallando O vas a estar batallando durante este mes de enero Con respecto a los pagos que tengas que realizar Ya sean los pagos de tus cuentas mensuales O incluso los pagos de algún tipo de hijo Mira que dicen mis guías también que si algunos de ustedes Quedaron como En algunos países se llama fiador No sé cómo se llama en tu país Digamos yo voy al banco a pedir un préstamo Y necesito a alguien que me respalde En caso tal de que yo no pueda pagar Pues parece que tú fuiste ese respaldo De alguien que sacó un préstamo Que compró un carro o algo Y ellos ahora no pueden pagar Puede ser un hijo tuyo Y te corresponde a ti Te van a estar haciendo los llamados a ti Para que entonces tú Te hagas responsables por esos pagos Y puede que te los empiecen a colocar Por descuento directo a tu salario Recuerden mis guerreros que si estás viendo esto Todavía en diciembre esta lectura es para enero No se me desesperen Porque las lecturas salen un poco antes Y algunos me dicen Oye pero no resuena conmigo Eso no me está pasando Claro mis queridos guerreros No te está pasando todavía Porque la lectura es para enero Aún estamos en diciembre Así es que como la estoy grabando en diciembre La suelto un poquito antes Solamente tienen que estar con la Con esa información de que pasa en enero Algunos les pasa antes Otros les pasa un poquito después Pero con calma Así es que mucha atención entonces con esto Aquellos que se encuentran en una relación El 6 de espadas me está indicando De que alguien se va Puede ser que tú te estés yendo Tu pareja se esté yendo Pero alguien en la relación se está alejando Esto lo pueden estar haciendo Por motivos de trabajo O incluso también están pensando En hacer algún tipo de mudanza Puedes estar planeando algún viaje Para los más extremos La pareja están pensando en Definitivamente también Alejarse No lo veo como una separación En la cual hay divorcio involucrado Tampoco que se estén pidiendo tiempo Pero se siente de esa manera Es por estarme explicando Es por trabajo Es porque es muy distante De un lugar hacia el otro Pero ustedes lo sienten Como que te están abandonando Señales y esos sentimientos Así como que No me termina de convencer Esto es lo que estás pensando Esto marca bien Esto marca positivo Marca que dejes tus dudas a un lado De que eso simplemente es Algo que tiene que hacer Por trabajo o familia Puede también que esté pensando En visitar a familiares Que se encuentren en otro destino En otra ciudad Aquellos que están solteros La carta del juicio Te están indicando De que Prestes mucha atención A las personas Que estén a tu alrededor Que traten de brindarte ayuda Con respecto al amor Porque puedes tener algún grupo De amigos Mi guerrero de Libra Que tenga la intención De presentarte a alguien O arreglar algún tipo De cita a ciegas Así es que Presta mucha atención Y si te dicen eso Pues no digas que no Vaya y acepte La invitación de cita a ciegas Yo veo que vas a estar Conociendo a muchas personas También durante este mes Guerrero de Libra Que al final Tú vas a tener que saber Tomar la decisión Correcta Y principalmente Saber si estás preparado Para amar o no En pantalla En estos momentos Está apareciendo El video de amor Donde te doy descripción De a quien vas a conocer Y otros consejitos adicionales Y en la parte superior Está el link Para que compres entonces Tu libro Predicciones para el 2019 Donde entro en mucho más detalle Soy Jota Y te decreto Luz y progreso